Con eso, ¿no? E igual, ¿sí? Quien va aquí en fuego Ey, yo Ey, yo quien, la producción Quieres de mi dro, dro, dro Se pone coqueta, prende y enrola Ella se descontro, dro, dro Se pone coqueta, bailando me provoca Quieres de mi dro Entramos en candela cuando suena la bocina Bailando, mi morena es una asesina Whisky con chela es la medicina La yeka es mi escuela, llegó el que domina Andamos de fiesta en la calle Nos vamos pa' la disco, nos vamos para el baile Te voy a robar cuando la party se acabe Me dice que le gusta, me dice que no pare Sácala suave, nada más no se trabe Que apenas comienza, no creo que se acabe Vista a tus amigas porque a mi click me traje Fúmale, fúmale que el efecto no se baje Ella es lo que quiere, quiere de mi plon Lentes oscuros, mala situación Nos vamos de pasón con tequila y ron Seguimos a lo caos, no termina el fiestón Quieres de mi dro, dro, dro Se pone coqueta, prende y enrola Ella se descontro, dro, dro Se pone coqueta, bailando me provoca Quieres de mi dro, dro, dro Se pone coqueta, prende y enrola Ella se descontro, dro, dro Se pone coqueta, bailando me provoca Quieres de mi dro, dro Yo la vi con alguien pero dice que está sola No sé si confundo o estoy sorda Pero pide Jackie Coca pero ella no quiere soda Diles by, diles by, que ya estamos high, estamos high, ahora sí, porque la niña quiere todo y todo se le da, aquí no le falta nada, aquí vale el que será, porque yo tengo party, tenemos licor y estoy activa, puros ganadores, odiadores y dan risa, pura champaña, pura botana, tan de pila, puros mexicanos, millonarios, pura hi. Ella es lo que quiere, quiere de mi plon, lentes oscuros, mala situación, nos vamos de pasón con tequila y ron, seguimos a lo caos, no termina el fiestón. Quiere de mi dro, 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 se pone coqueta, prende y enrola, ella se descontro, dro, dro, se pone coqueta, bailando me provoca. Quiere de mi dro, 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 se pone coqueta, prende y enrola, ella se descontro, dro, dro, se pone coqueta, bailando me provoca. Poco a poco se me acerca, se ve que me quiere prender, mira todo eso que tiene chiquita en tu cama, te voy a comer. Bailando toda la noche contigo quiero amanecer, siempre se viene conmigo, le gusta fumar y beber. Baila conmigo y la vida loca, la muerte llega cuando te toca, disfruta porque la vida es corta, para otro mundo tú me transportas. Cuando mueves tu cu, lo quiero suavecito, tú préndelo y fu, mami yo te las quito, las ganas que me tienes tú, causarán un conflito. Tú eres mi tentación y yo soy tu delito, mira como la baila pone el style, en la pista te baile como ella no hay nadie igual. A mí me gusta estar contigo aunque sé que tú me haces mal, vamos a pasarla bien porque la vida es un freestyle. Arriba México, hoy vamos de pasos con tequila y ron, seguimos a lo caos, no termina el fiestón. Quiere de mi dro, 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 se pone coqueta, prende y enrola, ella se descontrol, dro, dro, se pone coqueta, bailando me provoca. Quiere de mi dro, 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 se pone coqueta, prende y enrola, ella se descontrol, dro, dro, se pone coqueta, bailando me provoca.